¡Suscríbete! ¿Qué era lo tan importante que tenía que decirme? Sí, es este, realmente... Ah, habla con confianza. ¿Sí? Sí, sí, es que se trata. Tome. Esa es este, la parte de la plata que le debe... No, está bien, está bien. ¿Se la mandó a ver? Sí, no, no, él no, no. Es plata mía y yo después, cuéntela. Y yo después le voy a ir completando el resto. ¿Ves? Ahí va. Bueno, muy bien. ¿Ya bien? Muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego. ¿De dónde lo habrá sacado? ¿Qué importa? Plata en mano, culo en tierra. Está muy bueno. ¿Sabés qué estaba pensando recién? Digo, si ella paga la deuda que tiene el hermano con usted, ¿no? Si ella la salda. Digo, no hay razón para que siga trabajando en el edificio, ¿no? Sería un alivio para todos. ¿No? Todo bien. Vaya al banco o depósito y no me cuento. Ay, bueno, cómo no, don Armando. Ya voy. Gracias. Gracias. Gracias.